¿Quién nunca ha soñado con algún día tener un auto deportivo super caro y super lujoso y probar su potencia máxima empujando con fuerza el hongo para generarse una sensación fuerte y una gran descarga de adrenalina? Las marcas de autos deportivos de ultra alta gama compiten constantemente con todos los sentidos para tener la mayor notoriedad y el mayor prestigio, pero sobre todo la mejor potencia de todos los autos de carrera existentes. Sin duda, esto se debe a la demanda de los consumidores que tienen un presupuesto ilimitado y que siempre son más exigentes cada año. Hola a todos, hoy te mostraré en este video los 5 autos más caros jamás producidos en el mundo en 2020, pero antes de comenzar es útil especificar que los vehículos de producción aparecen en esta lista y que los autos que son extremadamente raros y personalizados no están en la misma. Era preferible no incluirlo, por ende esta lista no es exhaustiva. Entonces, sin más preámbulos comencemos la clasificación. Empezamos. Ah, no iba a olvidar un pequeño detalle. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Vamos. En la quinta posición en el ranking, veremos el Koenigsegg Sesko, que vale 3 millones de dólares. El mismo, producido por la empresa sueca de construcción de automóviles Koenigsegg, es un automóvil deportivo de motor central trasero con las carreras de producción limitadas. Este hermoso automóvil fue revelado al público en general por primera vez durante la edición 2019 del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. El nombre Gesko es en homenaje al padre fundador de la compañía, Gesko von Koenigsegg. La producción de este vehículo que todavía está en proceso se limitará a 125 unidades. El automóvil alcanza su velocidad máxima a 483 km por hora y tiene un motor V8 biturbo de 5 litros que desarrolla hasta 1280 HP con 95 sin plomo y 1600 HP con E85. La caja de cambios transmite a 9 informes y destaca bien con sus volantes traseros y llantas de fibra de carbono muy ligeras. Estas son las llantas más livianas hechas por Koenigsegg con 5,8 kg para las delanteras y 7,4 kg para las traseras. Su peso en vacío es de 1420 kg. El alerón delantero boomerang y el alerón trasero le dan a este super deportivo una aerodinámica excepcional que le permite generar 800 kg de soporte a 200 km por hora y hasta 1000 kg a 275 km por hora. En cuanto al lugar, en este ranking tenemos al Aston Martin Valkyrie, que vale 3.200.000 dólares estadounidenses. El Aston Martin Valkyrie es un automóvil deportivo híbrido. Se produce en serie limitada a través de la colaboración con las dos principales marcas británicas, Aston Martin y Red Bull Racing. El Aston Martin Valkyrie es un automóvil que está fabricado para conducir en la pista, pero puede también conducirlo en la carretera. Los fabricantes de automóviles afirman ser uno de los tranvías más rápidos del mundo. Su producción está limitada a 150 unidades y el mismo puede alcanzar 402 km por hora, lo que lo convierte en uno de los más rápidos ya que es bastante raro alcanzar tal velocidad en la carretera. Puede alcanzar los 100 km por hora en menos de 2,5 segundos, lo que representa una aceleración fuera de lo común, incluso para un automóvil deportivo. Su motor central trasero es del tipo V12 de 6,5 litros con una potencia máxima de 1014 HP. La Valkyrie tiene un segundo motor que es eléctrico y que actúa como un recuperador de energía. El motor térmico desarrolla un par de 740 Nm a 7000 RPM. La potencia del motor eléctrico alcanza 162 HP y el par de 280 Nm. Con sus dos motores alcanza 900 Nm de par a 6000 RPM y una potencia acumulada máxima de 1176 HP. Vamos a ver el Bugatti Chiron Sport, que vale 3.400.000 dólares estadounidenses. El Bugatti Chiron Sport es un automóvil deportivo de dos plazas con un motor central trasero desarrollado por el fabricante francés de automóviles Bugatti. Su nombre proviene del piloto de carreras de Mónaco, Luis Chiron. Su velocidad máxima puede alcanzar los 484 km por hora, pero está limitada electrónicamente a 420, por razones de seguridad, pero principalmente debido a sus neumáticos. De hecho, todavía no hay neumáticos capaces de soportar esa velocidad. Este automóvil alcanza fácilmente la marca de 100 km por hora en 2,4 segundos. La caja de cambios está robotizada con doble embrague y su motor de 8 litros es del tipo turbocompresor W16. Tiene una potencia de 1500 HP y su peso es bastante considerable, con sus 1978 kg y la capacidad de su tanque que es de 100 litros. Este automóvil ha sido aerodinámicamente optimizado para la velocidad. Una gran toma de fuerza es proporcionada por un gran difusor y una aleta fija en la parte trasera. Esto da como resultado una mayor agilidad del vehículo. El consumo promedio de 100 km es de 22,5 litros, la relación peso-potencia es de 1,3 kg por HP y la del par por peso es de 802 Nm por T. Este auto es bastante increíble, cuéntame lo que piensas en los comentarios, amigo. En segundo lugar en este ranking tenemos el Pagani Huayra Roadster BC. Su precio es de 3.500.000 dólares estadounidenses y el mismo es un automóvil italiano de motor central producido por el fabricante de automóviles deportivo Pagani. Toma su nombre del Huayra Tata, que significa Dios de los Vientos en Quechua. Su aspecto es similar al Sonda, que es el primer modelo del fabricante italiano. Al igual que su predecesor, tiene faros dobles de xenón y 4 tubos de escape. Su velocidad máxima alcanza los 383 km por hora, con un VA de 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos. La producción del Pagani Huayra Roadster BC se limita a 40 unidades. Está equipado con un motor V12 de 0,6 litros, con una potencia de 802 HP a 5.900 RPM y una caja de cambios automática. Su peso en vacío es de 1.200 kg y su tanque puede contener 85 litros. El peso se ha reducido considerablemente gracias al uso de materiales como fibra de carbono, aluminio y titanio. Probablemente te estés preguntando quién puede permitirse tal maravilla. Entre los propietarios conocidos se encuentran el cantante canadiense Snow, el empresario Mark Zuckerberg, el actor DeWine Johnson y el piloto Lewis Hamilton. Ya que con lo que ganan, pueden comprar este automóvil que es un lujo que se pueden dar. ¡Suscríbete al canal! Y así llegamos al final de este ranking y en primera posición tenemos el Lamborghini Sian FKP37. Su precio es de 3.600.000 dólares estadounidenses. Es el más caro de todos los autos presentados hasta ahora. El Lamborghini Sian FKP37 es un automóvil deportivo de motor central producido por el fabricante italiano Lamborghini. Se presentó en línea el 3 de septiembre de 2019 y se presentó en el salón del automóvil de Frankfurt el día siguiente. El Sian es el primer vehículo híbrido producido por la marca. A diferencia de otros modelos producidos por la misma, su nombre no se refiere a un toro. Significa un rayo en un dialecto usado en Bolonia. La producción estará limitada a 63 unidades y la pequeña anécdota vinculada a este número es que de hecho es en homenaje al año de nacimiento de la marca para el toro, que no es de otro que 1963. El cuerpo está completamente en fibra de carbono pintada y está equipado con llantas delanteras de 20 pulgadas y llantas traseras de 21 pulgadas. El interior del automóvil ha sido diseñado para la máxima comodidad del conductor. Reconocemos el estilo Lamborghini que presta atención a cada pequeño detalle. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 350 kilómetros por hora y el automóvil alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos. Su caja de cambio es automática con 7 informes. Pesa 1.200 kilogramos, lo cual es relativamente importante para un vehículo de esta categoría. El vehículo está equipado con un motor de gasolina V12 de 6,5 litros y su potencia máxima es de 785 HP. El motor eléctrico de 34 HP realmente marca la diferencia en aceleración. La potencia combinada del motor térmico y el motor eléctrico es por lo tanto de 819 CV. Podemos decir que los autos ultra lujosos y de alta gama nunca dejarán de sorprendernos y evolucionarán con el tiempo. Con los avances tecnológicos su poder siempre desafiará la naturaleza incluso con más velocidad y aún muchas más sensaciones para los futuros propietarios de estos automóviles. Las grandes marcas de vehículos ultra potentes aún no han dicho sus últimas palabras en la carrera por el exceso de potencia y lujo. Gracias por ver este video, no dudes en presionar el pulgar azul si te gustó y dejar un comentario. Hasta pronto para un nuevo video. Adiós.